El Marito de Cauto, Santiago de Cuba, a opositores pacíficos de la Unión Patriótica de Cuba, les llegó si las parapoliciales brigadas de respuesta rápida habían acordado dos toques de campana como señal de que debían activarse para reprimir alguna actividad contestataria. El miércoles en la noche, dos opositores dieron los toques de campana. Solo unos pocos represores aparecieron en el lugar. Uno de ellos, Isael Pérez, llegó con una escopeta de cartuchos amenazando con disparar al joven Pedro Manuel Guerrero Casanova. Más tarde llegó un jeep con varios policías. Aún, vecinos del barrio se ríen de lo ocurrido con la falsa alarma. No solo por lo que defienden, sino también por la inmoral manera en que lo hacen. Los represores despiertan rechazo y críticas en la mayoría de la población. Les habló José Daniel Ferrer García, prisionero de conciencia, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba.